Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto francés Romain Grosjean porque Romain Grosjean no va a volver a subirse a la máquina de la escudería Hassi bueno, como sabemos el piloto galo no va a llegar a tiempo para la competencia del Gran Premio Abu Dhabi que es la última que queda de esta muy especial temporada 1020 y se despide a priori de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, mediante un triste mensaje en sus cuentas de redes sociales el piloto francés Romain Grosjean confirmó que siguiendo las recomendaciones de los médicos también se va a perder la próxima fecha de dentro de una semana el Gran Premio de Abu Dhabi que va a ser el cierre de temporada de este atípico y especial 2020 para la Fórmula 1 el corredor francés puso todo de su parte para regresar al equipo Hassi y tener así una despedida digna de la máxima categoría quedando, no quedando el recuerdo de que sus últimos metros en la categoría fuese uno de los mayores accidentes de las décadas recientes, pero las quemaduras que sufrió en ambas manos impidieron que cualquier tipo de heroicidad pues someter a estrés una zona dañada con quemaduras puede dejar secuela incluso para siempre de por vida y propiciar la aparición de infecciones por lo que el piloto fue persuadido bueno, si nada lo evita y no parece que haya ningún equipo interesado en los servicios del corredor galo en temporada venideras el francés podría haber finalizado ya su etapa en la Fórmula 1 acompañando al equipo Hassi en este fin de año, aconsejando la medida de lo posible a Pietro Fittipaldi antes de la llegada de Mick Schumacher bueno, sin embargo Romain Grosjan no quiere que su etapa en la Fórmula 1 acabe de esta manera y ya ha formalizado su intención de si no haya alternativa a intentar realizar una prueba privada para cualquier otro equipo volver a tener 10 o 15 vueltas para mí, eso es lo que dijo el corredor francés que aseguraba que su mano derecha está lista y que la izquierda va mejorando día a día bueno, luego de conocerse las palabras de Romain Grosjan el actual máximo representante de la escudería Mercedes en Fórmula 1 Toto Wolff no dudó en ofrecerse como una red de seguridad para el automovilista francés si ningún equipo de entre los que ha competido se lo ofrece, nosotros lo haríamos encantado eso dijo el austríaco que no es la primera ocasión que hace una propuesta de este tipo pues siempre se ha mostrado muy activo con el retorno de Robert Kubica que si bien acabó siendo Renault el equipo que lo puso al corredor polaco y con esto me despido, adiós, camifuera, chao